Hola comunista, rápido anunciar algo aquí, los que no sabían tengo una cuenta nueva, en esa cuenta nueva yo voy a subir todo lo que he hecho que jugando solo, porque mis amigos me odian, van a estar en esa cuenta, y como eso perjudica el upload de esta, decidí hacer un cambiocito, Vids Daily, para verga, ahora voy a subirlo martes, jueves y sábado, entonces si prefieren yo jugar con amigos, pues, está esta cuenta aquí, si prefieren yo jugar solo, pues, tengo la segunda, y si, ehh, sigame en instagram, y mi discord unanse, y, y, sigame en twitch, y, si, ahhh, si, ehhhh, ehhh, gehhh, ehhhh, zzzzz, que empiece, pídalo todo esto, por favor, explícame lo que yo no hace, no sé, es que al principio es como que es raro, pero venga, yo me escape ahora mismo, ahora mismo estoy en un barco, estoy viendo por las cuentas que me enviaste, yo tengo aquí una casa de tierra, pero este es como un servidor, esos tecatos, que son sin reglas, que parece una guerra civil si, pero yo estoy lejos de la civilización no hay gente por acá si que voy para allá, ahora mismo tiene un bosque no, es que me trepa la mierda ese que te dijo ahorita no había nada no, era como una base plana este, que paso? que bajo de que? el 10 se puso de día, los cofres que hay aquí cuando tu estas? en la 2, 500, 100 si, yo estoy cacho, yo no entiendo eso de las coordenadas para las ultimas que son negativos los ultimos 3 números, eso yo nunca lo entiendo ese es ese es como, aquí a la derecha o al frente y atrás, todo eso por favor, esto es como 3D, tu no me digas que no sabes de coordenadas, si, ese es casi básico si, sé de coordenadas, pero como que, osea en las ultimas 3, como que no entiendo buscar la positiva usted aquí hay una casa que cata de tierra ah, bueno voy a aprovechar y voy a un poco una cama con un sitio que hay por aquí cerca yo estoy todavía a toque para allá abajo ah, y? oh, wow la que yo se te nota por si acaso para que hay estilos negativos ojalá, ojalá tu viera, esto tiene game chat como chat de voz dentro de del servidor no, creo que no, ojalá ahora mismo estoy, ahora mismo encontré un no sé que diablo pero acá encontré algo en el cielo yo ya estoy por allá arriba y... ahhh, que se cayó de ahí eh, que es eso, ese creeper negro, que es eso un creeper negro carajo, y un puta idea en verdad que, what the fu... que es un creeper negro y tiene, y... quito y se quita, ya estoy ahí estoy llegando tengo que ir aquí y ya te encuentro ah, pero lo que tienes que estar viendo en el cielo fue donde yo me trepe ahorita que me caí eres tú eres tú eres tú, eres tú, eres tú eres tú diantro, espectacular que te puedo jugar de aquí necesito la carne, necesito la carne, necesito la carne, necesito la carne necesito la carne, necesito la carne, necesito la carne, estoy casi muriendo ahí tiene, más regalo traje el carbón, yo no confío en vivir en mi casa contigo así que yo voy a hacerme una nueva venga, ahora loco ah, sí, perfecto vete, 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 ya verás porqué no, ya verás porqué ya verás porqué, no ya verás porqué quiero que se vaya huevos quién habrá escrito eso porque yo no fui sal, y vas a ver lo que estás haciendo sí, estoy bien, me metí a tu casa a verla iba a ser una polla grande, pero no creo que sea buena idea te puse una mejor iluminación oh, que me hubieras puesto mira, para que tampoco te mueras ahí pues también te puse semillas no, loco, te puse una yo quiero ver lo que hay ahí arriba no sé qué es eso, pero quiero verlo no, eso no es nada, loco, eso es como una literalmente vas a subir en vano te vas a morir cayendo y ya no hay nada, absolutamente nada es plano, hay un reguero de piedras ahí mal tirado pero la experiencia, pero aquí están calmados sin nadie acercar pero aquí tampoco se puede matar ni a eso porque yo no he visto a nadie matarse sí, aquí se han matado cuando yo estaba, se han matado acá raro y ayer, lo que pasa es que como hoy está el líder porque no, para mí que es el líder o sea, que sin el líder aquí todo el mundo se van a poner labiosos sí, esa gente se ha matado todo el rato mira, aquí abajo está todo esto todo lo de semillas para no morirnos aquí también son otros servidores que tienen que vender cosas o tienen que hacer tiendas para diamantes y todo eso no, no, creo que no no, lo que quiero es encontrar sillas para montar el caballo ah, creí que es silla de esas yo le dije que es escaleras esas para ponerlas ahí como sillas, pero... ¿qué hay aquí abajo? aquí es cosa interesante o no? una piscinita wow y aquí adentro eso es nada también yo creo que el cañey vive aquí feliz caña? cañey, cañey, cañey tú sabes, el cañey güey tú no sabes quién es el cañey nooo mejor no, mejor no sepa mejor no quiere saber mmm, obligado si lo buscas pues mejor no lo hagas que ella lo tú va a hacer ah no, es que estoy... tú sabes... la va a hacer... la va a atender no sé tú pero eso se veía tan... masqueroso ahí lo consiguió eso porque lo hizo a Yael ahí ¿qué voy a hacer, amigo? yo voy a hacer... esa... esa burla la va a hacer perfecta y el chat ¿qué están haciendo? yo no sé qué está pasando el chat ahora mismo hablando mismo yo no sé ni sé dónde está esa gente yo no sé ni qué explico en su vida yo no quiero buscar nada esa gente tampoco ha hecho a Yael entrando tú sabes, en el spawn que uno aparece bueno, un tipo de carajo empieza a amarrar el puta pero no tiene un carajo mas que el mapa que te dan y se los roba el caos mira ya no son bolas más nada ahora son unas cajas, hermano y girasoles para que se vea a ver yo mi interior mi interior me gusta como una... las girasoles son como moneda cuando están en tu bolsillo ya lo literal es verdad